Pero bueno, este entrevistador ni siquiera santa respeta. Que va acorde con la época, o sea, con la Navidad, con la Navidad, la prosperidad y todo el mundo lo ama. Está con nosotros y para mí es un placer tener aquí con nosotros a Santa Claus. Santa Claus, hermano, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? De verdad que para mí es un éxito, un honor, un placer grandísimo tenerlo aquí en este programa aquí con Eduardo. Sé que es la única entrevista que está dando aquí en República Dominicana y a través del mundo, ¿no? Así que gracias Santa Claus. Santa Claus, ¿cómo te sientes? Me imagino que bien, ¿no? Me imagino que bien porque te veo descansado, te veo tranquilo. Ya estás preparado con, bueno, una larga lista de juguetes que tienes que, bueno, que da a través del mundo. Y yo sé que vas a iniciar con República Dominicana en este año. Mucha gente se ha portado bien al igual que yo. Y te veo bien, te veo descansado, te veo relajado. Cuéntame, ¿cómo fue para ti el 2017 y cómo iniciará el 2018? No, o sea, no importa, o sea, me puedes decir, no te preocupes, me puedes responder. Voy a dejar hablar a la gente aquí hoy. Bueno, bueno. Bueno, es bueno que sepa la gente también que en el 2018, al igual que este año 2017, yo voy a estar, yo me he portado bien siempre, Santa. ¿Tú sabes que algo que me llama mucho la atención es que también te conocen como Papá Noel o San Nicolás? ¿Por qué tantos nombres? ¿Te parece como a Pop Daddy? Exactamente. Me imagino que tú estás imitando a Pop Daddy, por eso le está cambiando mucho el nombre, Papá Noel y eso. Me gusta, pero me gusta, me gusta, me gusta más Santa Claus. Santa Claus es como más dominicano, más henga, más como que sí, Santa Claus, de lo mío, cuidado. Esa barba te creció tanto. Estoy loco por dejarme mi barba así, pero no blanca. ¿Te han dicho que te parece a un señor que parece Jochi Santo con esa barba blanca? Ah, a mí me lo dijeron, a mí me lo dijeron. Otra preguntita, eres nativo de un pueblo de la antigua Turquía, de la antigua Turquía. O sea, cuéntame eso de la antigua Turquía, ¿cómo era Turquía? Me imagino que antigua, porque no dicen el nombre, antigua Turquía. Y ya tú vienes de ahí, vienes ahí. ¿Siempre fuiste gordo así, siempre fuiste de ese peso? Me imagino que sí, porque yo lo noto por el rasgo y todo. El traje, tenemos que hacerle algo ya para el año que viene, te voy a ayudar y te voy a mandar donde Tony Bo, a mí o personal, para que te haga un traje heavy de Navidad. Cuéntame, cuéntame, bueno, tienes la caracterización de que todo el mundo te ama, los niños te aman, tú también amas los niños y la generosidad, te gusta lo bueno de la gente. ¿Por qué eso? ¿Por qué te llama lo bueno de la gente? Porque a muchos hombres dominicanos no les gusta lo bueno, sino que les gusta a las mujeres malas. Yo sé que tú me regalas, yo sé que tú me regalas. Pero cuéntame de eso, cuéntame de eso, de que tú amas mucho a los niños y la generosidad. Es bueno eso, que la gente tenga eso, porque eso refleja lo bueno de la gente, y aparte de la generosidad y la bondad, entonces tú lo premias una vez al año con un juguete. Tú te pasas el día entero vestido así realmente, el año entero, tú no te pones una chancleta, una cosa baja para acá, vas a una playa, te comes un pecado frito o algo, o tú siempre me mantienes en el polo norte, un eje frío. Me imagino que te mantienes allá porque para hacer tantos regalos al año, tiene que durar el año entero haciendo juguetes y eso. Yo, ¿verdad que sí? Me imagino que sí. Dígame, doña Clos, ¿cómo está? Y me imagino que ella sedulce en diciembre porque o ella descansa ya en Navidad, usted la deja allá y usted se va. Ella no le pelea, no le pelea, cuando usted dura mucho dando vueltas de noche. Bueno, usted le va a estar a las seis de la mañana, tal vez dando juego. Usted le va a estar a las seis de la mañana, tal vez dando juego. Un whatsapp y el polón de que tú andas. No, no, no. Es muy difícil, es muy difícil. Él es una de las visitas más esperadas del mundo. Él es una de las visitas más esperadas del mundo. Cuéntame, ¿cómo te sientes de que el mundo entero espera la llegada de Santa Claus? Papá Nicolás, San Nicolás. San Claus, en inglés. Cuéntame, ¿pero te sientes bien que todo el mundo esté esperando? Bueno, me imagino que te sientes muy bien a todo el mundo. Aún ya que lo están esperando, no ha salido. Tú vienes todos los años, pero me imagino que te... Qué bueno. La barriga que tú tienes, Santa, aquí entre nosotros, Guillau. Esa barriguita que tú tienes. Tú, tú, tú la mantienes, tú no te has puesto a hacer dieta, crossfit ni nada. Tú no te has apuntado en estos gimnasios nuevos, tú pagas 200 pesos y vas gratis el día entero. Me imagino que no, porque tú estás haciendo juguetes y guayne y eso. Bueno, no, 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 no. Ah, esa bolsa, ¿qué contiene la bolsa adentro? Me imagino que los juguetes, ¿no? Me imagino que los juguetes es bastante, o sea, es una bolsa grande porque ahí tú metes todos los juguetes del año completo y ahí tú lo empiezas a regar y guay, 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 por el chimenea. Aquí no hay chimenea, tú puedes tocar. Eso no hay problema. Santa, un millón de gracias, hermano, de verdad que sí. Me gustó mucho que usted estuviera aquí con nosotros. Pero papá, ¿y qué fue lo que pasó? Y ya se acabó la entrevista. Sí. Y tú estás esperando un regalo, bárbarazo. ¿Tú estás esperando un regalo, bárbarazo? Tú eres bárbaro. No me voy de aquí. Me voy para el Polo Norte. Allá estoy mejor. Santa Claus me ha salvado. Érico, te he dicho 10.000 veces. Mira, este tigre viene desde el Polo Norte. Una entrevistica que mire, hasta Quillado se fue. A mí que me deje mi regalo, así. Si no, yo cojo para el Polo Norte y te derrito todo eso a Yao. Y te digo, ya estoy Quillado. Mira, me hagan eso otra vez. ¡Oh!